El Ministro de Educación, Edgar Parichambi, inauguró el segundo Encuentro Nacional de los Institutos de Lenguas y Culturas del IPERCE, resaltó la importancia de la recuperación y revalorización de todas las lenguas originarias del Estado Plurinacional de Bolivia, con el fin de evitar perder los conocimientos de los pueblos indígenas. De a poquito seguramente, por cuestiones de la colonización, lamentablemente nos han hecho olvidar nuestra lengua, hablamos pero no escribimos, pero tenemos que aprender para poder enseñar y tenemos que aprender bien para poder enseñar. Y esa enseñanza ustedes nos tienen que dar, ustedes nos tienen que dar esa línea, está en sus manos, está en el debate de ustedes, está en el acuerdo de ustedes, está más que todo en un trabajo permanente de ustedes. Cada uno de los institutos exponen sus avances en la producción de documentos oficiales, investigaciones y otros de sus productos. El encuentro se lleva a cabo en el Ministerio de Educación desde el 12 al 14 de septiembre. Ministerio de Educación ¡Gracias! ¡Gracias!